Dos accidentes se presentaron sobre Isidro López prácticamente simultáneos, donde un hombre resultó con algunas lesiones. Según las primeras investigaciones, el primer accidente ocurrió sobre la calle de Leopoldo Villarreal e Isidro López, donde un vehículo gris que manejaba Héctor Daniel circulaba de norte a sur y al intentar dar vuelta hacia el poniente no respetó el alto, siendo impactado por un vehículo color verde proyectándolo contra un taxi que se encontraba parado. Por fortuna, no hubo personas lesionadas. Minutos después se presentó otro percance, pues según tránsito el señor Andrés Monroy circulaba de sur a norte y antes de llegar al otro accidente se sintió mal, por lo que perdió el control chocando contra dos vehículos estacionados. Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar quienes atendieron a don Andrés, el cual fue trasladado a un hospital. Elementos de tránsito tomaron conocimiento de los hechos quienes turnaron el caso al Ministerio Público y se encargará de deslindar responsabilidades. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.